En este vídeo os enseñaré cómo conservar hierbabuena con diferentes métodos los cuales podemos usar con otras hierbas. Vamos a introducir en este caso los tallos de hierbabuena dentro de la tierra en una maceta y vamos a mantener la tierra húmeda pero con cuidado de no ahogar la planta. La hierbabuena es una planta muy fuerte que se reproduce mucho. La primera semana parecerá que se pone un poco fea pero luego empezará a coger fuerza y brotarán bastantes hojas nuevas. Vamos a lavarlas sin frotarlas. Vamos a arrancar las hojas. Y en unas cubiteras para hielos vamos a introducir las hojas. Podéis colocar en cada cubitera la cantidad que deseeis sacar cuando la vayáis a utilizar. Y vamos a rellenarlas con agua mineral. De esta forma siempre vamos a tener hierbabuena fresca para nuestros guisos y aromatizar nuestros platos. Y también para hacer nuestros refrescos y batidos muy ricos, muy sanos y saludables, ya que las propiedades de la hierbabuena son múltiples y muy beneficiosas. Vamos a meter las cubiteras en el congelador y vamos a ir sacándolas a medida que las necesitemos. Otra manera de conservar la hierbabuena es meterla en un tupper. Con un cachito de papel de cocina lo vamos a colocar en un tupper alargado. Y esto va a servir para que absorba la humedad restante de la hierbabuena y no se empochen las hojas. A continuación vamos a colocar los tallos de hierbabuena. Vamos a taparlo con papel film y lo meteremos en la nevera. También podemos arrancar las hojas y conservarlas del mismo modo. Con este método la hierbabuena aguanta bastante. Al sacarlas para usar hay que lavarlas antes. Otra manera de conservar las propiedades de las hierbas es secándolas. Vamos a lavarlas sin frotarlas. Con un poquito de hilo hacemos montones pequeñitos para que se sequen mejor. Enrollamos con hilo y las vamos a colgar boca abajo. En un lugar fresco, ventilado y a la sombra. Hasta que se sequen. Una vez que el manojo esté seco arrancaremos las hojas y las meteremos en un bote de cristal. Y de esta forma lo tendremos para cuando lo necesitemos. Una vez que se sequen las hierbas podemos especiar alimentos o utilizarla para hacer aceites. Y lo podemos hacer con todas las hierbas. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y lo pongáis en práctica. Suscribiros al canal.